Hola, soy Madame Miércoles y en este vídeo os voy a enseñar a cómo dibujar un ratón que nos va a quedar así. Así que comenzamos. A un lado hacemos una línea curva hacia abajo, así. En el extremo de abajo giramos una curvita, así, para el hocico, y una sonrisita. Desde aquí abajo una curvita así y tenemos la cabeza, aquí la nariz. Aquí como un círculo sin cerrarlo para la oreja, así, grande. Por dentro una línea de la misma forma, así. Y al lado otra curva, así, para la otra oreja. Aquí el ojo. Desde la oreja una línea curva así de grande y con esta forma para el cuerpo. Y desde aquí atrás dibujamos una línea curva larga para la cola, así, como veis. Continuamos bajando y dando forma a la pata trasera, así. Aquí una línea. Y desde aquí hacemos la pata de adelante. Y unimos el cuerpo, así. Y ya tenemos dibujado un ratón. Fácil, ¿verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Para cualquier duda me la escribís en los comentarios y nos vemos para el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!